Hola y bienvenidos de nuevo a Apaga la Luz y Escucha. Soy Claudia Díaz y de nuevo está hoy o esta noche conmigo Josefina López. Josefina López es una escritora y una investigadora paranormal. Y de nuevo, por favor. Hola. Pues hoy nos estamos conectando yo y Josefina desde Nueva Orleans, una ciudad muy embrujada y con mucha historia. Y estamos las dos muy emocionadas de expresarnos nuestras experiencias que ella y yo pasamos estos días que han pasado. Y bueno, voy a dejar a Josefina que nos cuente hoy. Aquí estamos en New Orleans, como se dice en inglés y es el estado de Louisiana, aquí en los Estados Unidos. Y hemos estado aquí por cinco días y hemos, bueno, hemos hablado con muchos expertos y también hemos hecho muchas giras y bueno, tenemos muchas historias que compartir sobre los vampiros, sobre voodoo, voodoo. Y hasta también de pirata, sabemos. Pero también las historias más famosas de espantos que nos cuentan aquí en Nueva León. Y vamos a compartir una de esas historias y también muchos de los mitos sobre el voodoo y de tantas cosas. Porque hay, you know, una cosa que hemos visto es que la mayoría de las cosas que aprendemos sobre lo paranormal o supernatural o supernatural. Lo aprendemos por las películas, los shows de televisión, pero muchas veces los escritores, los guionistas no hacen sus investigaciones, sino que oyen una historia y la repiten. Y hay muchos mitos y mentiras sobre el voodoo y muchísimas cosas. Porque le aseguro que muchos, nosotros casi nadie ha visto un exorcismo. Muy pocas personas ven eso. Pero el exorcismo que has visto ha sido en el exorcista, la película exorcista, que es una exageración. Tendría que pasar como 10 mil exorcismos para que todo lo que suceda en esa película suceda en un exorcismo. Es una mentira, ¿no? Es exageración para que sea dramático. Yo sé, porque también soy guionista profesional, he escrito muchos guiones, y yo sé que tiene que haber mucho conflicto. Tiene que ser, ¿cómo se dice en inglés? High stakes. Tiene que haber mucho conflicto para que la audiencia esté captivada y vea toda la película. Entonces, vamos a practicar un poquito de voodoo y hudu. ¿Tú quieres hablar un poquito de eso? Bueno, en estos días, verdad, cuando llegamos a Nueva Orleans, recuerdo que una de las cosas que yo, no no nomás de verdad de presentir que la energía aquí es muy diferente porque así es, pero también reconociendo que cuando, por decir yo como psíquica y vidente, cuando yo estoy, pues, ¿verdad? Cuando estoy caminando por encima de las calles y cosas así, tengo que ser consciente que muchas de las personas que fallecieron y que también nacieron aquí, sus experiencias son muy diferentes y en algunas circunstancias, ¿verdad? Muy similares a mí, pero lo que yo siempre sabía y lo que también quería reconocer, ¿verdad? Es de que cuando iba a ir a estas, por decir, clases de historia, ¿verdad? Con el voodoo o el voodoo o también nomás de saber más detrás del mito de los vampiros y de brujas y también saber más información sobre brujería, quería hacerlo bien respetuosamente porque, de nuevo, yo sé que las experiencias, ¿verdad? Y también muchas de las personas que dan estas clases han tenido más de, por decir, más de tres generaciones, generaciones con estas temas, ¿verdad? De brujería, de voodoo y de voodoo. Yo sabiendo que quería hacer esto, pues, bien respetuosamente, ¿verdad? Dije, bueno, el primer día llego para atrás al hotel, me cambio, dejo mis cosas en el cuarto y yo pensando, no voy a ir a, por decir, a visitar a unos restaurantes, a unas tiendas, ¿verdad? Voy a hacer todo respetuosamente porque yo sé, y desde que llegamos aquí a Nueva Orleans, ya estaba sintiendo muchas cosas. La energía aquí es como una combinación de energía muy light, muy alta y también energía muy baja. Y, por ejemplo, lo que le dije a Josefina cuando llegamos, ¿verdad? Y todavía estamos en el avión y teníamos que esperar a que el piloto nos dara el ok de agarrar nuestras maletas y nuestras cosas, ¿verdad? Para salir del avión. Lo que noté, ¿verdad? Es que encima donde tienen como las mascarillas de oxígeno, estaba agarrando mis orífenos y estaba agarrando mis cosas, ¿verdad? Para tratar de agarrar mis maletas, ¿verdad? Dentro del avión. Y en cuanto estaba mirando hacia arriba, ¿verdad? Agarrando los orífenos, noté que se me tiró nomás una sola gota de agua. Y primero pensé a lo mejor porque en veces cuando he volado, sí noto que en veces sí tira como en esas partes del avión en donde hay las mascarillas de oxígeno y las, como las ventanillas del aire acondicionado, que en veces sí se cae agua. No pensé mucho, pero cuando noté y miré que nomás era una sola gota de agua y se lo dije a Josefina, le dije, mira, nomás me cayó una gota de agua. Es cuando yo supe que la energía aquí es muy diferente y esperé a, pues, hasta que se secara esa gota de agua. Y cuando noté que ya no, no estaba cayendo más gotas, dije, ok, me tengo que preparar y tengo que hacer las cosas muy respetuosamente. Y tampoco no noté que las otras personas que también estaban en el avión, ellos no escuché que estaban diciendo lo mismo como que, oh, pues, está saliendo agua de los, de las ventanillas o de las mascarillas de oxígeno. Y en cuanto pasó eso, dije, ok, bueno, voy a de nuevo tomar todo eso en, en, pues, en mente, ¿verdad? Bueno, agarramos las maletas, nos fuimos para atrás al, al hotel y esa noche me recuerdo que me alisté y ya cuando ya me calmé y hice mis rezos y le estaba pidiendo a Dios y al universo que nos, para que dejara las dos, ¿verdad? En ese momento después de hacer los rezos, me recuerdo que me recosté en una almohada y a los, como que unos segundos después, escuché pasos. Y yo pensé, oh, a la mujer van a ser como otras personas que están en el hotel, ¿verdad? Que nomás están pasando y pues no pensé más en el, pues, en la tema, ¿verdad? Y cuando noté que los pasos estaban cercando más hacia mí, dije, bueno, después de, de una distancia se tiene que despegar, ¿no? O se tiene que ir, pues, ese, ese sonido de que alguien se acerca más, pues, así de, de, pues, a la cama, ¿verdad? Y en cuanto eso pasó, nomás sentí una, en inglés se dice cold spot, son nomás un, como una porción en donde sentía la energía que estaba bien, bien fría. Y en cuanto sentí, ¿verdad?, los pasos y después el, el cold spot o esa energía bien fría, lo, lo único que vino a la mente es a llamarle y pedirle a, 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 a Ángel Miguel que me protegiera y que cualquier energía a la que se me acercó, dije, por favor, ayuda a esa persona o a esa entidad que se cruzan a la luz, porque tengo sueño. Bueno, fue un día muy productivo y tengo muchas cosas que hacer el día después. Y bueno, me dormí y no pensé nada más en él, ¿verdad? Y cuando me desperté, le dije a Josefino sobre lo que, pues, lo que pasé, ¿verdad?, con esa energía. Y yo pensé también, pues, no va a pasar nada más, todo está, todo va a estar bien. Bueno, el día, ese día siguiente, ella y yo fuimos a una librería de, ¿qué fue? De, de, de voodoo. De voodoo. Y nomás estamos mirando muchos de la, de los libros que venden, de las velas y de diferentes productos. Y yo entré primero, ella se quedó afuera por unos minutos. Y en, estaba en una sección de la tienda en donde ellos tienen libros y estatuas como religiosas de, 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 de voodoo. Y en ese, entonces, es cuando comienzo a sentir a que alguien me comienza a tocar detrás de la cabeza. Y más como, el, 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 pues, el pelo. Y de primero, pensé, pues, hay muchas personas que, que entran y que se van y eso, ¿verdad? De, salen y vienen, pues, de la tienda. O sea, no pensé más en él, pero cuando noté que ya era más, pues, de unas personas, ¿verdad? De que estaban saliendo y viniendo y que esto todavía estaba durando más tiempo. Dije, pues, bueno, creo que no va a ser nadie que está a mi alrededor. Creo que va a ser un espíritu. Y cuando me volteé a, pues, a mirar, ¿verdad? Porque también como soy, pues, torpe y, pues, siempre choco con la gente en accidente. Iba a pedirle la disculpa. Y cuando iba a hacer eso, noté que, que, pues, nadie estaba a mi alrededor. Y de, como en unos minutos después, Josefina entra y, pues. Ah, sí, yo entré y no puedes tomar fotos. Y entonces yo no iba a tomar fotos. Estaba viendo todos los objetos. Tienen muñecas de voodoo, como estas. Aquí hay, en todas las tiendas de voodoo, las venden aquí. Y solamente lo compré para que la audiencia viera esta muñeca. Íbamos a platicar sobre ella en un ratito. Y, ah, y vi un libro que se llamaba Good Juju. Entonces dije, ah, no sé, me inspiró a tomar una foto. Y se me había olvidado que no debería tomar fotos. Y después de que tomé la foto, pues, estaba mandando un texto. Y sentí como que, como que algo me estiró el pelo. Entonces volteé y yo pensaba que era Claudia que se había chocado conmigo. Y dije, ah, nadie está aquí. Y sentí, sí, que me jalaron el pelo. Entonces dije, ok. Dijo, ok. Tal vez soy coincidencial, ¿no? De que las dos sentimos en esa tienda que nos estiró el pelo. Así es que no sé si tal vez en esa tienda de voodoo. Que hay espíritus cuidando esa tienda. Que nadie se robe las cosas. O nadie cometa el crimen. O que, bueno, que tomen fotos. Tal vez por eso me castigó. Me castigó. Y yo no sé. Yo a lo mejor nomás tengo esta cara como que, mira, le podemos jalar el pelo. Y darle carrilla, como dicen, ¿verdad? Pero sí, fue algo muy raro que no esperé. He tenido otras como experiencias en donde siento que alguien me toca. O en donde me llaman, pues, mi nombre. Pero nunca pensé que iba, pues, estar en una tienda. Y más de tienda de voodoo. Y que me tocan el pelo. Dije, ándale. Sí, pero ¿sabes qué? Tenemos que explicar un poquito por qué la energía es muy diferente en Nueva Orleans. No, Orleans. Estamos conocidos. Orleans. Nueva Orleans. Bueno, es una palabra francesa. Es que la historia es muy diferente en este estado y especialmente en esta ciudad. Porque en los 1700s, esta parte del mundo, venían muchos nativos y venían solamente durante la primavera. Muchos nativos venían a intercambiar cosas. Pero nunca vivían aquí porque era muy peligroso. Hay muchos cocodrilos. No es tierra firme. Entonces, los franceses vinieron y quisieron establecer una ciudad. Y era muy difícil porque nadie quería vivir aquí. Porque la gente se muría de malaria, de muchas enfermedades, los zancudos, de toda clase. Nadie sobrevivía. Pero los franceses estaban determinados a que iban a tener una ciudad para poder conquistar esta parte del mundo. Entonces, mandaron a muchos criminales, muchos hombres en la cárcel, a que se establecieran aquí. Y no había mujeres. Y hay una historia muy famosa que establece de dónde vienen los mitos o las historias de los vampiros aquí. Que todo empieza aquí en Nueva Orleans con las historias de vampiros. Y nos oímos esta historia muchísimas veces porque tomamos muchas giras, muchos tours. Y nos contaron esta historia muchísimas veces. Y lo que pasó es que no había mujeres aquí. Entonces, mandaron monjas. Y luego de allí, trajeron a jovencitas de Francia con la promesa de que las iban a educar en un convento. Y de allí, ya que las educaran, se podían casar con hombres de prestigio. Pero claro, no les dijeron que eran criminales. Entonces, mandaron a muchas muy jovencitas. Pero tomó cuatro meses para, de Francia, aquí, en un barco. Y se enfermaron. Había una enfermedad, creo que se llamaba yellow fever. Bueno, fiebre amarilla, no sé cómo se dice en español, yellow fever. Y entonces, se enfermaron. Y con esa fiebre, pues, le causa al cuerpo que los huesos se queden muy erectos, que no se puedan doblar. Y no comían muy bien. Entonces, todas las muchachitas que llegaron, llegaron casi como en tumbas. Como en, ¿cómo se dice? Coffins. Bueno. Venieron y entonces, las pusieron abajo del barco, en el subterráneo. Y no estaban, no podían, no comían mucho. Y tenían esa enfermedad. Entonces, cuando las vieron, todas las muchachitas estaban pálidas. Y esa enfermedad causaba que sangrara los dientes con los, con seis gums. Entonces, cuando las vieron, los hombres que los estaban esperando, pensaban que eran vampiras. Que eran mujeres vampiras. No sé, vampiras, ¿no? Entonces, allí empezó el rumor de que estas muchachitas eran vampiras. Y se hizo más firme este rumor, porque cuando estaban en la escuela, en el convento, pues, empezaron a clavar, ¿cómo se dice? Las ventanas las cerraban. Y hasta hicieron, no sé si hicieron un exorcismo, pero las vendecieron en el convento. Y tenían que poner tablas en las ventanas. Y tal vez era porque la enfermedad les causó que fueran muy sensibles a la luz. Pero allí empezaron los rumores de que estas muchachitas eran vampiras. Y que necesitaban comer sangre. Entonces, ese es uno de los primeros rumores. Otra historia que es muy famosa aquí. Fuimos en un tour de vampiros, un tour de espantos, un tour de wood. Y todos cuentan esta historia. Había un conde, no sé, conde. Conde. Se llamaba Germain. ¿Cómo se dice en español? Germán. No, Germín o Germán. 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 Bueno, en inglés se dice Count Germán. Y era de Francia. Y este hombre podía hablar muchísimos idiomas. Sabía tocar muchísimos instrumentos. Era muy sofisticado, muy rico. Había acudido muchísimo valor. Y estaba joven y guapo y rico. Y había un rumor, bueno, se descubrió de que, bueno, lo que pasó fue que él buscaba a mujeres de la noche. Y mucha gente no sabía porque, claro, si había una mujer de la noche, pues, si la mataban, nadie la investigaba. No era de importancia esa mujer o ese crimen, ¿no? Entonces, una noche, una mujer estaba con él y él trataba de, pues, quería, como se dice, quería comer de ella. Y ella se escapó y entonces rompió la ventana y estaba en el balcón, o aquí se dice en Galleries. Es un balcón más extendido que un balcón, ¿no? Y entonces empezó a gritar por auxilio. Entonces, la policía vino y, pues, él se cambió pronto y le dijo, oh, no, no, ese señor está loca. Y él está diciendo, no, me trató de chupar la sangre. Y nadie le creía, pues, you know, era un hombre rico. Entonces, él, entonces, desapareció. Este hombre desapareció. Entonces, la policía, pues, you know, como aquí, esta ciudad es conocida. Por la ciudad, por la ciudad donde, ¿cómo se dice? La ciudad donde hay más crímenes en todos los Estados Unidos. Tiene una reputación por muchísimos años. Creo que esta competencia, competencia con otras ciudades, pero antes era aquí. ¿Cómo se dice? La murder capital of the U.S. Entonces, esos policías y los pocos días que hemos estado aquí, vemos que casi no hay policías aquí. Uno tiene que de veras cometer un crimen muy feo para que llegue la policía. Porque aquí tanta gente se viene a emborrachar y cometer tantos pecados. Por eso se llama Nuevo León, porque aquí se cometen todos los pecados. Para Mardi Gras, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice? Bueno, aquí se dice Mardi Gras, que es el martes cuando se cometen todos los pecados. Y ya, para el miércoles ya. Y ahora es alto. Entonces, bueno, sigo con la historia. Entonces, esos policías, pues, no podían encontrar a este hombre. Y dicen, bah, pues, ya se fue, ¿no? Bueno, pero tenía una colección de botellas de vino. Muchísimas botellas de vino. Y ese señor no comía. Nadie lo había visto comer. Nadie lo había visto tomar. Solamente tomaba su propio vino. Es todo lo que tomaba. Entonces, los policías, pues, estaban contentos de que se desapareció. Y empezaron a tomar este vino. Y cuando empezaron a oler, como que no olía. Bueno, entonces, alguien lo tomó. Y descubrieron que este vino estaba mezclado con sangre. Y allí empezó el rumor de que este hombre tal vez era vampiro. Porque nadie lo encontró. Y piensan que todavía está vivo. Que está aquí en Nuevo León. Y que, pues, aquí en Nuevo León hay una sociedad de vampiros. También hay sociedades de brujas. Aquí hay mucha libertad para expresar su religión. Porque entonces aquí hay mucha gente que practica el voodoo, voodoo, brujería. Y, ¿cómo se dice? Pues, sociedades de vampiros. Hay organizaciones donde tienen, pues, se junta la gente. Ahorita con COVID, pues, no sé. Pero yo estaba preguntando si había juntas o iba a haber fiestas. Y ahorita, pues, ahorita no. Pero sí hay gente que se afila los dientes. Aquí hay un dentista muy famoso que se llama Sebastián. Y aquí le afila a las personas que son vampiros o quieren ser vampiros. Les afila los dientes. Y allí hay convenciones de vampiros. Aquí hay de todo, ¿no? Pero, entonces, bueno, esta historia es muy importante porque una periodista que se llamaba Anne Rice escribió una novela que se llama Entrevista con el vampiro. Que seguro muchas personas han visto esta película con Tom Cruise y Brad Pitt. Y ahorita que estábamos aquí, estaban grabando la serie de televisión, Interview with a Vampire. Que seguro, no sé cuándo, bueno, unos cuantos meses va a salir en la televisión. Y estábamos aquí después del tour de vampiros, ¿no? Regresamos a la plaza más famosa que se llama Jackson Square. ¿Y sabes qué? Tienes aquí lipstick. Pareces que eres vampiro ahorita. Que tienes la sangre. No, no. Acá maybe you did it for that. No, no, no. Parece que tienes sangre en los dientes. Wow. No. No, I was like it. Bueno, decir, necesito dentista. No, entonces llegamos a la plaza Jackson Square, que allí hay toda clase de gente. Hay muchísimas personas leyendo las cartas. Aquí se hace de todo. Nada más si tienes permiso y pagas impuestos, creo que puedes hacer lo que quieras. Y entonces estaba lleno de, ¿cómo se dice? Fog, mist, como neblina, neblina, neblina falsa, porque la hicieron para la película. Entonces el parque lo hicieron una noche y mucha gente ve espantos en el parque, porque en ese lugar, Jackson Square, ha habido miles de personas, los ejecutaron. Todos los criminales los mataban allí, en esa plaza. Y también la gente la castigaban. Muchísima gente murió en esa plaza. Entonces mucha gente dice que la cierra en el parque cuando se cierra, cuando cae el sol. Pero si te quedas allí atorado, puedes ver espantos porque hay mucha gente que se murió allí. Entonces la energía está muy pesada aquí porque ha habido muchísima gente que se ha muerto. También mucha gente que se ha ahogado. Ha habido muchísimo sufrimiento porque también aquí es donde entraban muchos barcos con esclavos. Y allí en esa plaza vendían a muchos esclavos. Entonces ha habido muchísimo sufrimiento en esa plaza. Y por eso cuando sientes la energía que está pesada, como que está, como se siente como, no sé cómo se dice en la experiencia, como resisto, no sé, como heaviness. Se te pone pues la piel de, pues como dicen de gallina y también a cruzar el parque de, pues el Jackson Square. Está el río de Mississippi. So por eso es como todos los barcos en esos tiempos, ¿verdad? Llegaban así, pues aquí a Nueva Orleans. Y también porque cuando hay mucha neblina y estás cerca de un cuerpo de agua, a body of water, esa neblina es un conductor de energía. Entonces cuando hay mucha neblina, hay más posibilidad de ver espantos. Entonces por eso cuando dicen, oh, you know, todos estos lugares donde hay mucha neblina, como en Irlanda, en Maine, donde son famosos por la neblina, allí vas a ver más espantos. Porque esa energía conduce más, como se eleva la energía y se pueden ver más espantos. Y otra cosa también que a unos pasos del parque de Andrew Jackson en Jackson Square, pues la ciudad es una ciudad muy católica. Y a unos pies del parque es el catedral de San Andrés. La catedral de San Andrés. Y en ese catedral mataban, pues a muchas personas y muchos de los piratas detrás del catedral, como quiero decir que en el año 1700 o 1800, en esos, pues en esa época, muchos de los piratas iban por, pues, detrás del catedral. Y si vas hoy detrás del catedral, hay una estatua de Jesucristo. Y es también un jardín. Y en inglés, aquí en la ciudad, it's known as a touchdown Jesus. Y... Touchdown como de fútbol. Ajá, como de fútbol, porque tienen las manos extendidas. Y también las personas porque están ebrias. Pero muchos de los piratas, pues, defendían el honor, como dicen, de las mujeres. Porque también a unos pasos de donde está la estatua de Jesucristo, había muchos lugares donde los piratas podían tomar. Y en donde podían, pues, recoger, pues, a mujeres de edad que, pues, trabajaban, ¿verdad? O también los más mujeres que, pues, estaban allí, ¿verdad? Bailando y disfrutando de su tiempo. O sea, muchas personas, pues, falleció en, pues, esa porción detrás del catedral. Pues, había muchos duelos. Oh, duelos. Thank you. Duelos. Duelos. Ajá. Cada, los hombres se peleaban por las mujeres y había duelos. Y muchos hombres murían en esa calle. Entonces, en toda la, y en donde estábamos específicamente es un lugar que se llama The French Quarter. Ajá. Que son unas, como unas cuadras que es como si fuéramos a, regresamos a los 1700, 1800. Porque todo está como, la arquitectura se parece. Pero aunque es francés, toda la arquitectura es española. Porque los franceses conquistaron esa tierra, pero luego los españoles se las quitaron. Luego los franceses la vendieron a los Estados Unidos y ahí se llamaba, hubo un, en la historia se llama Louisiana Purchase. Entonces, en esas cuadras, ahí es donde la gente va a revivir esa experiencia de, de los tiempos pasados. Y ahí entonces, donde quiera, hay gente que murieron, mataron, duelos. Y también las personas que estaban, pues, ¿verdad? Muy ricos, también se enterraban abajo del, del piso de la iglesia. So, por decir, si vas hoy en día, puedes encender una luz, ¿verdad? O una vela. Y también puedes decirle hola a John, el que está, pues, enterrado en el piso de la catedral. Bueno, antes se enterraban, ¿no? Pues ahora ya no, pero ahora ya no. Ajá. Ahora, es famoso, porque aquí los cementerios, la entierran, entierran la gente. Bueno, se dicen que es un entierro español, donde ponen el cuerpo en una caja, pero no está abajo. Seis pies abajo, como normalmente lo hacemos aquí en los Estados Unidos. Yo sé que en México también lo hacen así, le ponen una caja. Pero aquí hay un método muy, muy interesante que ponen el cuerpo en esa caja y es como un horno. Porque aquí no se, no se hace cremation, ¿cómo se dice? Cremaciones. Cremaciones. Aquí lo que se hace es, ponen el cuerpo y después de un año y un día, bueno, y ese, ese, ¿cómo se dice? Esa tumba se convierte como en un horno. Después de un año y un día, ya ese cuerpo, pues, se convierte en tierra, en, you know, en polvo. Ajá. Entonces allí ya abren la tumba y se ponen una bolsita y ponen ahí la ceniza. Y entonces allí se puede, toda una familia de como mil personas puede estar en una tumba. Toda la familia puede ahí. Estar juntos. Y espero que, que las personas se quieren y se aman. Porque si no, mira, van a estar pues toda la vida. Pues allí, sí, hasta la eternidad. Porque no, hombre. Eso, eso va a ser una experiencia interesante, ¿verdad? Para las personas. Pero, pues sí, la, la ciudad está muy embrujada. ¿Puedes explicar un poquito más sobre las, por decir, las, las clases en donde hablaban un poquito más sobre el mito y la realidad de vudú y de vudú? Ajá. Bueno, mucha gente, si les preguntas que qué es vudú, lo primero que vas a pensar es en las muñequitas, ¿no? Y como se dice, los alfileres. Y castigar a una persona y vas a que con una, una, como se dice, una persona que practica vudú y que puede, como se dice, chile. Costar a. Contañar a una persona, ajá. Pero también a maldecir. Maldecir a una persona. Entonces, con la muñeca, ahí le ponen el nombre y lo haces así. Y le pones un alfiler y la persona, lo puedes hacer que, que, que cause mucho dolor también hasta que se muera o se huida. Muchas cosas así. Las películas que han hecho sobre el vudú, como he dicho, no han, no han sido escritas por personas que practican el vudú. Aquí nos dijeron que se produce vudú. No es vudú, pero vudú. Pero, y claro, hay mucha controversia por muchas cosas, pero vamos a tratar de presentar, decir, bueno, informar lo que sabemos que, que es verdad. Y, y entonces, lo que la gente dice, las personas que practican el vudú, es que es su religión. Es como el catolicismo, que ellos tienen sus dioses. Y hasta yo he ido, como yo he ido a, bueno, bueno, esta religión vino de África. Muchas de las personas que, que robaron de África y nos hicieron esclavos, traían su religión y ellos tenían sus dioses. Y no voy a decir todo porque no, no soy experta en esto, pero la, lo que yo sé es de que una persona que cree en vudú no es una persona que hace necesariamente brujería. Eso no es parte de eso. Ellos dicen que no, es como si ustedes, si tú rezas a la Madre María, yo rezo al equivalente de Madre María, pero se llama, tiene otro nombre. Y nosotros, o las personas que, que practican el vudú, es, es como una religión. Es, es, respetamos a Dios, tenemos todos estos, el equivalente de todos los santos lo tenemos nosotros. Nada más tienen diferentes nombres, porque claro, se creó en, en África. Y, y bueno, cuando ellos lo explican, se oye muy bonito. Y, y una cosa que es muy importante, que es muy importante en muchas religiones, ¿no? Pero específicamente en vudú, es que es una conexión con sus ancestros. Tuvimos la oportunidad de hablar con un señor que es un experto en, en, bueno, en su experiencia, porque él es parte de, él puede, bueno, nos contó de que ya cuatro, catorce generaciones de su familia han estado aquí en Nuevo León. Y él, nos contó de que él lo practica para poder conectar con su abuela y sus ancestros. Y con esa conexión, le ha dado mucha inspiración. Y él, siendo artista, la tatarabuela le dio una idea y que le ayudó con, con esta idea, pudo pintar algo y hacer una creación que le ha hecho millones de dólares. Y que lo convirtió en un artista ya que es famoso. Y nos contó la manera que se practica. Y nos explicó que la ignorancia de Hollywood, de las personas que piensan que es rudo, y las muñequitas que son para castigar, que es una ignorancia. Porque en realidad, en África, ellos tenían unos, como unos, no sé por si monos, pero como una stuata, de hecha de palo, y les ponían clavos. Pero los clavos no eran para castigar a la persona, sino que era, con cada clavo, era como una, como un notario. Que ellos no escribían, no tenían eso en estas tribus donde se creó esta religión. Entonces usaban clavos para cuando dos personas hacían un acuerdo, ahí encajaban un clavo en esta estatua de madera. Y allí quería decir que ya estaba escrito de que este es el acuerdo. Y entonces digo, wow, y las muñecas de voodoo les ponían ciertos colores. Ciertos colores, sí, ciertos colores. Porque las personas no podían escribir ni leer. Porque aquí los esclavos no nos permitían escribir o leer. Para oprimirlos, para que no se revelaran y, you know. Entonces, lo que usaban era, con las alfileras, allí, si estaban, las personas que practican voodoo son como curanderos. Y ellos les daban como unas hierbas, ciertas hierbas. Entonces, con la afilera, ahí decía qué clase de hierba o clase de medicina, como se dice, les daban para que pudieran como notar todo, todo como es el tratamiento. Entonces, era algo muy positivo. Pero que una persona, las personas de herencia de algunos sajón, que no entendían, creían que las muñecas de voodoo eran como las muñecas de brujería, en la brujería de Europa. Porque en la brujería de Europa se usan muñecas que se llaman puppets, que son como, bueno, como títeres. Y los usaban para castigar, para, para, porque, you know, hay ciertos métodos que puedes usar una muñeca de barro. Esta es de, no sé cómo se dice, Spanish moss. Es como esta cosa que sale del árbol. No sé, en México se usa para hacer los, los nidos para el niño Dios, cuando se hacen las, las ofrendas, sí. Y entonces, y crece en el árbol, pero puedes usar otras cosas. Diferentes materiales. Materiales, pero esto viene de árbol, pero no sé cómo se dice, Spanish moss. Ok, entonces, pero sí, hay métodos donde puedes usar muñecos o, ¿cómo se dice? Estamos cansadas porque hemos caminado muchísimo. Por eso digo, I can't remember my Spanish. Donde se pueden usar muñecos y haciendo ciertas intenciones puedes hacer brujerías usando muñecos. Entonces, las personas pensaban que eso era lo mismo con voodoo, pero no es, no es lo que hacían. Entonces, aquí había mucho miedo del voodoo. Entonces, cuando las personas que estaban esclavizadas en Haiti, en el país de Haiti, ¿no? Había, ese, ese fue el primer, el primer país de todo el mundo donde las personas que estaban esclavizadas lucharon contra los, ¿cómo se dice? Bueno, los franceses y se juntaron todas las personas y se liberaron. Y entonces, los franceses, siendo muy orgullosos y pensando que eran superiores a los africanos que estaban, que eran esclavos, pensaban que la única manera que estos, esas personas que ni siquiera consideraban seres humanos, podían haber ganado contra los franceses, era con el uso de magia, de voodoo. Y allí empezó, ¿cómo se dice? La, la mentira de que el voodoo es un, es un, es una magia negra que, entonces los, los americanos oyeron de eso. Entonces, crea una ley que no se podía practicar voodoo o voodoo, porque pensaban que, oh, wow, si en Haití usaron esa magia negra para ganarle a los franceses y correrlos, no queremos que todos los, los refugiados y todos los, las personas que son esclavos, que aprendan esa magia, usen esa magia contra nosotros, vamos a hacerlo ilegal, vamos a crear una ley que no se puede practicar. Y de allí empezó, esta, 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 misperception, que. Esta mis información. Mis información de que, de que era magia negra. Y entonces allí empezaron muchas historias. Y también creció un personaje que se llama Marie Laveau. Ella es muy famosa aquí. Ella es considerada como una santa, pero era como la madre de voodoo. Y ella era una persona que es, como era de, tiene raíces africanas, pero aquí es muy complejo, porque aquí puede ser de África, pero tienes, estás mezclado con francés o español. Y es, aquí es creole y cajun. Nos han explicado todo eso. Es diferentes términos. Términos, ajá. Porque dices, hasta son intercambiables. Y, pero ella era, tiene raíces africanas, era muy bella, era muy poderosa. Y ella fue como la madre de voodoo aquí. Y hasta tenía, había rumores que tenía magia. Y que podía hacer muchas cosas. Pero ella era muy buena a los negocios. Entonces ella, pues, sabía que la gente pensaba que ella tenía mucho poder. Y tal vez sí tenía mucho poder. No sé si practicaba, o si nada más era una persona que estaba usando esa percepción de que el vudo es muy poderoso y es magia para su ventaja. Y allí es como ella, pues, tuvo la oportunidad de tener muchos negocios, ayudarle a muchísima gente. Hasta ganó muchísimo dinero y ayudó a comprar a esclavos para poder darle su libertad. Y aquí hay una tumba de Marie Laveau que, pues, la gente va a celebrarla. Y, bueno, y también había, hicieron aquí un programa de televisión que se llama American Horror Story, que se trataba sobre las brujas de Nuevo León. Y entonces pasamos por la casa. Ah, tercera temporada. Tercera temporada, 30s, ajá. Entonces esa historia es una de las historias más famosas. ¿Tú quieres contar esa historia? Pues, bueno, el programa de American Horror Story, por en caso si no están familiar con American Horror Story, cada temporada es los mismos actores, pero la historia es diferente. So, piensa como en forma de que es una película nueva cada temporada. Y esa tercera temporada se basaba aquí en Nueva Orleans sobre una clase de brujas que están jóvenes, son teenagers. Y la escuela en inglés se llama Miss Rubishow's School for Gifted Girls. y las muchachas que son brujas están aprendiendo más de sus habilidades psíquicas y más sobre la brujería y sobre ellas mismas. Y una, pues, hay como, quiero decir, tres personas que son personajes en el programa. Una haciendo Marie Laveau, otra señora que se llama Delphine. Lollary, Madame Delphine Lollary, que esa señora tenía problemas porque ella tenía esclavos y los torturaba. Y la historia con Madame Lollary es que ella los tenía, o sea, los esclavos en su attic y los tenía y los torturaba. Y un día muchos de los miembros de su comunidad, porque ella tiraba muchas, pues, muchas fiestas y muchas personas la gustaban, ¿verdad? Porque era muy como charismatic y un día cuando ella estaba tirando una fiesta, muchas personas en la comunidad, pues, estaban, pues, en esa misma fiesta y no sé cómo pasó, pero alguien llamó a la policía. Bueno, hay muchas diferentes versiones de que había una viejita que estaba encadenada en la cocina. Y se cansó de la vida que tenía, pues, los abusaban muchísimos, que ya empezó una, empezó una lumbre. Un enciendio. Enciendió una lumbre, ajá. Entonces, se tuvieron que salir de la casa y vinieron los bomberos. Y así es como se pudieron entrar, porque, y luego cuando fueron al ático, no quería dejarlos entrar. Entonces, allí es cuando tuvieron que romper la puerta y encontraron muchas visiones de horror. Ah, muchos esclavos, pues, que estaban torturados. No voy a ir en muchos detalles porque es muy horrendo. Si ustedes quieren, por favor, búscalo a través de Google. Lo que sí es basado en, en hechos, ¿verdad? Es que Madame Lollary y su esposo, su esposo era un doctor y sus dos hijas. Entonces, ese mismo día, cuando muchos de los miembros de la comunidad sabieron que ella estaba torturando a los esclavos, pues, se enojaron. Y muchos de los esposos de las señoras que estaban en esa fiesta agarraron, pues, lo que pudieran para tratar de matar a Madame Lollary, a su esposo y a sus dos hijas. Y no sé cómo pasaron las cosas, pero se escapó la, la familia Lollary. Y lo que no más saben mucho de los, o lo que puedes encontrar en muchos de los documentos es que se escaparon. Muchas, ah, personas piensan que ella se escapó a Francia, pero después de, de allí, no, nunca pudieron encontrar, ah, más documentos. No más saben, ¿verdad? Que se escapó la familia. Pero una, ah, historian, una de las guías, ah, nos comentó que aquí en Nueva Orleans hay una tumba de, de una familia, ah, Lollary, ¿no? O McCarty, porque el nombre de Lollary antes de que se casó, ella es McCarty, I believe, o McCarty, algo así. Y que hay una tumba allí, y que hay personas que están enterradas allí, pero no pueden confirmar que es las hijas de Madame Lollary. Pero esa es una de las, de los, ah, pero también otra cosa muy interesante es de que después de, esa, esa casa, pues, la han tratado de convertir en otras cosas. Alguien la compró, trató de hacer una tienda de muebles, pero decían que cuando se puso todos los muebles, ya estaba lista para ver si la tienda, que amaneció con mucha sangre y, y cosas intestinales, no, quiero decir la parada aquí, pero, ah, que se veía como si habían torturado a alguien. Y él pensaba que alguien había hecho eso. Y entonces tuvo que comprar más muebles y sucedió de nuevo. Entonces no siguió como una tienda de muebles. Y luego, hace unos cuantos años, un actor muy famoso, que mucha gente conoce, que se llama Nicolas Cage, que compró esa mansión, es una casa grandísima, una de las casas más grandes en, en el French Quarter, en esas calles de, aquí. Bueno, entonces, ah, dicen que después de comprar esa mansión, que como, esa mansión está embrujada. Ah, porque después, ahí la carrera de Nicolas Cage empezó a sufrir, no, no, como que nada sucedió para él y lo arrestaron muchas veces y tenía tanta mala suerte de que decidió abandonar esa casa, bueno, la vendió la casa y hasta creo que fue a la tumba de, de Marie Laveau a pedir disculpas y a pedir, a pedir que la ayudara, que el santo de Marie Laveau, esa energía que la ayudara, y hasta compró una tumba cerca de ella, porque tiene, tenía miedo de que muchas cosas malas le pasaran a él, porque tenía muchísima mala suerte. Pero dicen que ahora, pues ya la mansión, ahí siempre pasan y nada sucede. Pues la gente a veces toma fotos y ve cosas, hasta oye, o ve, ve espantos, es así. Sí, pero sabes que quería contar una historia de, 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 porque estábamos hablando de Udo y nos metimos a, muy luego, estas bolsitas, en inglés se llama mojo bags, en español sería una bolsita de magia de mojo, o creo que les dicen de mojo. De mojo. Ah, y hay una, esa palabra mojo, mojo, en inglés se ha, como se dice, se ha pervertido, porque esa palabra quiere decir como la energía de tus ancestros. Y en esta bolsita se ponen muchos, como se dice, herbs, hierbas, hierbas, muchas hierbas. Y, y es una bolsita que contiene mucha energía, porque las hierbas tienen energía. Y también, eh, no nos, él no, el, el señor que nos contó la historia, su familia, y, y su práctica de Udo, nos contó que él en veces usa, ah, la ceniza de sus ancestros para poner en las bolsitas, no creo que en esta bolsita, pero, en las bolsitas que él tiene, y allí es como si estuviera usando la energía, la magia de, de su conexión con su mamá, sus abuelos, y las bolsitas, y la mezcla con las hierbas, y luego dice que les pone como perfume o aceite, el aceite es muy poderoso, les pone aceite, depende, dependiendo si es para amor, para dinero, para cosas así, lo huele, y es como que le da a su conexión, dice que el olor es la manera más rápida para conectar con tus ancestros. Mira, esta tiene sal, pimienta, ¿qué más tenía? ¿Nutmeg? No, 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 pero, you know, hay muchísimos diferentes ingredientes que, que se pueden poner, no nos vamos a dar una receta para que hagan brujería, no, no, pero, pero es lo que recuerdo, ¿no? Y ahorita que lo le dije, oh, ok, I know what it says, pero nos dio, y es de buena suerte. Y por eso, pues, la, ¿cómo se llama? La bolsita es verde porque es para el dinero, creo que es para la suerte, ¿no? Para la prosperidad. Prosperidad, ajá, porque el color verde es para el dinero, ¿no? Pero una cosa que sucedió, que cuando me dio la bolsita, yo la estaba viendo, y luego volteé a verlo, y luego sentí que alguien me estiró el pelo, y yo pensaba primero, alguien me estiró el pelo, yo pensaba que se había enganchado en la bolsita, y dije, ah, qué extraño, ¿quién me estiró? Y yo traté de engañar, dije, no, no es posible que se haya enganchado, y entonces dije, ah, me estiraron el pelo de vuelta. Y unos minutos antes de ella, y no quise decirle, porque él estaba explicando, pues, el método, ¿verdad?, de cómo trabajan las bolsitas y eso, y dije, no quiero interrumpir. Pero también en cuanto él estaba pasando y explicando, pues, de las bolsitas, sentí a alguien que me tocó detrás de, ¿cómo es esta parte del cuerpo? Ah, pues, el despezo de la... Ajá. Sentí a alguien que me tocó detrás del pescueso, y después como que me jalaron el pelo de nuevo, y nomás pensé, pues... Pues que, sí, pensé, pues, esta ciudad, ¿verdad?, yo creo que muchos de los espíritus nos van a salir, ah, me gusta tu pelo. Quiero la atención. Yo sé. Y después de, pues, de la guía, ella y yo, sin saber que teníamos esta misma experiencia, le preguntamos, ¿y no ha pasado algo raro con las personas que, pues, están atendiendo, asistiendo tu lectura? Y él dijo, pues, muchas de las personas que son indígenas, que, pues, yo y hijas de aquí en los lados somos, dijo, tienen muchas experiencias de que les tocan el pelo, o les tocan, como por decir, la blusa, lo que sea, y dijo, y es más porque son personas indígenas. Son más sensibles. Normalmente, cuando veo que invito, él, quien invita a muchas personas de todo el mundo, dice, lo que he visto es que las personas son indígenas, son las personas que sienten la conexión con los ancestros, y esa de... De que nos salen el pelo. Esa es la manera que nos da atención de, hey, aquí estamos, y ok, ok. Dije, nomás me pueden decir, los puedo escuchar, no me tienen que jalar el pelo, pero bueno, yo no hicieron, era uno que hace. Pero sí, fue algo muy interesante, ¿verdad? Y más ahorita lo que estoy reconociendo de que cuando uno va a estos tipos de lugares, ¿verdad? Y estás aprendiendo más sobre huru y huru, ¿verdad? Y que esto te pase, ¿verdad? En dos diferentes lugares y en diferentes días de que te jalen el pelo y cosas así. Sí, nomás quiero terminar este programa para decir, ¿verdad? Que nosotras dos no practicamos huru ni huru, ¿verdad? Pero yo digo a las personas como nosotras que están interesados en saber más sobre estos temas, por favor, que vayan con respeto, ¿verdad? Porque esa esencia o magia o como lo quieren definir, ¿verdad? Muchos de los ancestros siempre van a estar conectados a estas como tipos de religiones o con esta energía. Yo siempre digo, vayan con respeto, pero también si tienes muchas preguntas, también no temes en preguntar, porque también es una de las formas que tú también puedes aprender más y también cómo ayudar a los demás. Porque también esa es una de las razones por venir aquí a esta ciudad, ¿verdad? Para saber de las diferentes formas en cómo ayudar a la gente. Sí, creo que tenemos cinco minutos más para poder hablar sobre la experiencia visitando la, ¿cómo se dice? Plantation, plantación. Oh, sí, sí. Fuimos aquí en Louisiana, había muchas, es la palabra plantation, estamos con las pochas, ¿no? Sí, son de pochas, son de pochas, son de pochas. Bueno, sí, aquí hay muchos esclavos, porque el río de Mississippi había muchísimos, no sé decir, plantación, plantación. Ah, no, I gotta look up the word. Entonces, y el río pasa y ahí recogía todos los productos. Aquí se crecía mucho la azúcar y la caña, sí, la caña, el azúcar y el algodón. Entonces, muchos de los esclavos en el trabajo que hacían. Entonces, fuimos a visitar dos mansiones. Plantation. Plantation. Let me look up the word. Entonces, fuimos a ver y, claro, fuimos a ver las mansiones de los maestros, de las personas encargadas y los dueños, ¿no? Pero también fuimos a ver las casitas donde vivían las personas que estaban esclavizadas. Y yo, yo tengo la habilidad de poder abrir mi conciencia y poder sentir, ver muchísimas cosas. Yo trato de no hacerlo solamente si lo necesito, si voy a hacer una investigación y quiero saber más información. Pero normalmente los cierros. Y es como si tú eres una persona muy sensible y donde quiera que vas, sientes demasiado. Imagínate que tienes los, no sé, ídices de cámaras en todos los lugares donde están los chakras y los puedes cerrar a 70% o a 70% y así es una manera, una técnica donde no puedes, no vas a sentir muchísimas cosas. Porque si debes hacer es muy sensible, es muy demasiado. Yo normalmente la cierro para no tener una experiencia muy dura, ¿no? Pero Claudia es más sensible. Entonces ella entró a una de las, pues en, fuimos a dos, ¿verdad? Plantations. Oak Alley y Laura. Y Laura. Y la segunda, pues decir mansión, puedo decir mansión, de Oak Alley, fuimos a las cabinas de los esclavos. Y me recuerdo que antes de entrar a las cabinas, pues Sefina y yo, pues estamos sentadas, estamos tomando un break, un resto, ¿verdad? Tomamos agua y ella y yo nomás estamos platicando entre nosotras dos. Y de repente estoy, como dicen, cara a cara con ella, ¿verdad? En una, en un bench, ¿verdad? En una, una seating area. Y de repente miro una silueta bien oscura en una de las cabinas. Y cuando noté eso, le dije a Josefina, ¿qué no miras eso? Y no, dijo que miras eso. Le dije, miré una silueta bien oscura. Pero era bien rápido, pero era, ah, sí, más o menos mucho tiempo para reconocer que no era una de, otra persona, ¿verdad? Que estaba en otra, ah, en otro recorrido, ¿verdad? Con otra persona. Y cuando vi eso y vi la silueta, dije, ah, a lo mejor nomás estoy cansada o estoy mirando cosas o, porque también, ¿verdad? Estando en un sitio así en donde muchos de los esclavos, pues no estaban tratados, no estaban tratados. Había mucha violación sexual, había muchos pecados que se cometieron. Entonces eso les da permiso a esos demonios o entidades oscuras que tengan el permiso de estar allí y reclamar que esa propiedad les pertenece a ellos. Y después de mirar, pues, esta silueta en una de las cabinas, ah, miraba, pues, otra silueta en otra cabina, porque eran seis en total, tres en un lado y tres en otro. Y en el otro lado de, de una de las cabinas, ¿verdad? Que estaban tres a un lado, a la mano izquierda, noté de nuevo otra silueta, pero estaba más bajo en estatura. Ahorita lo que me está viniendo a mente como una estatura después de niño. Y cuando fuimos adentro de la tercera cabina, esta cabina era, ah, ahorita es lo que, es lo que me están diciendo, que era, ah, tenían unos instrumentos en donde. Torturaban a la gente, ¿no? Ah, ajá, a los esclavos. Y ahí tenían, ah, como cadenas, así es la palabra, cadenas de, para niños. Y miré, pues, esa silueta chica. Y era un poquitito más como, el color, el color de la silueta no era tan oscuro como la otra que miré, la otra silueta que miré en la otra cabina. Pero la que, la otra que miré, verdad, que estaba más como claro en el color, era más chico en estatura. Y sí, sí, ahorita, como dicen, pues, estoy poniendo como los, esposas, ¿verdad? Es like the, ah, las cadenas, yeah. Pero era, ay, no, era algo muy, pues, me daba mucha tristeza, para ser bien sincera, mucha tristeza. Ah, esposas, esposas. ¿Era esposas? Sí. Ah, sí, para niños. Y esa energía era bien, bien, bien pesada. Y sí, me puse bien triste. Y ya después cuando leí toda la información y toda la historia de cómo trataban a los esclavos, en cuanto salí, ¿verdad? Y porque teníamos que regresar al bus, ya me sentí mejor, pero. También vices otra imagen muy, muy fuerte, ¿no? Había en una, vices que alguien se trataba de escapar. Oh, sí. O sea, es otra cosa, ¿verdad? Que a veces cuando miro imágenes o. O sea, impresiones, ¿no? Impresiones, ajá. O sea, no, no recuerdo las cosas bien, pero. A veces sí, cuando estás en otra dimensión o estás viendo cosas, tú no estás consciente. Entonces yo recuerdo esas cosas que cuando estás contando, pero no puedes recordar en veces. Ajá. ¿Lo puedes explicar? Porque no me recuerdo. Sí. Ah, me contaste que en la cancha de Zacate, ¿no? Había una, que vistes, oíste como un rifle y vistes a una, a alguien correr y le dispararon. Lo mataron. Oh, ok. Ajá. Entonces dices, oh, I just saw someone get killed right there. Oh, that's right. Ajá. Ajá. Sí. Entonces yo recuerdo que dije, ajá. Oh, sí, porque íbamos a ir a la cabina donde estaban las cadenas y eso, ¿verdad? De las personas. Sí. De los esclavos. No, no. Sí. Si nosotros nos sentáramos allí y nos concentráramos en energía. O yo empecé a oír a muchas personas llorar. Ajá. Entonces a veces cuando esa energía es muy triste, muy fuerte, no, no quiero sentirla. Porque yo desde niña sentía muchísimo. Y ahora solamente me cuido. Si de verdad necesito observar algo, entonces puedo sentirlo, verlo y estar como si estuviera en el pasado. Yo puedo entrar al archivo de Akasha, que es Akasha Cracker, y puedo ir al pasado y entrar en esa impresión y puedo sentir todo. Pero a veces no quiero hacer eso porque yo sé que voy a empezar a llorar y solamente lo hago cuando necesito información para resolver algo. O estoy haciendo una investigación, pero si no necesito sentir el sufrimiento de no lo voy a hacer. Ya, ya no lo hago. Pero lo que viste es tú, ¿no? Eso sí, ajá. Y pues sí, fue algo muy fuerte y muy visceral, ¿verdad? No, pues de veras les invitamos a que venga a Nuevo León. De veras costé a venir porque uno aprende tantas cosas de la historia de los Estados Unidos, de la historia de la esclavitud, la historia de las mujeres, el abuso de las mujeres, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas aquí, de los esclavos. Tantas cosas que digo, wow, tengo que regresar y quiero aprender más. Así es que sí, de veras costé a venir a Nuevo León para debataciones, pero también para, si les encanta lo paranormal, esta es la ciudad para ustedes. Sí, y bueno, con eso, con esto, nos despedimos. ¿Cuál es tu correo electrónico? Para que te manden más preguntas y que si quieren, si quieren historias para compartir. Sí, por favor, es DíazMásAlláArrobaGmail.com. También me pueden buscar a través de Instagram como SunnyIntuitive y a través de Facebook como Claudia Díaz. Por favor, mándame un correo electrónico. Si ustedes tienen experiencias que ustedes han pasado o preguntas que de veras que tienen, no saben qué sucedió. Nosotros queremos saber para poder ayudarlos a ustedes. Entonces, y sí, y también quiero dar un reconocimiento a las personas de esta, ¿cómo se dice la tierra? ¿De esta tierra? ¿De esta tierra? ¿La gente de la tierra? Sí, nomás quiero dar un reconocimiento. Darles las gracias por estar siempre con nosotros, de verdad, los que nos han protegido. Y también los que nos han jalado el pelo, lo reconocimos y de nuevo vinimos nada con, pero con buenas intenciones y de aprender de esta historia bien sagrada. Y también a darle las gracias a Martin Luther King. Yo sé que aquí en los Estados Unidos es un día. Especialmente aquí en este estado donde ha habido muchísima represión y racismo. Es un día muy importante. Sí. Y por un caso que ustedes no saben quién es Martin Luther King, él era un icono de la Civil Rights Movement. Derechos civiles. Thank you. Y luchó por todos los derechos civiles de la populación afroamericana. African American. Afroamericano. Afroamericano. Y entonces es muy importante y desafortunadamente lo asesinaron porque peleaba por los derechos de todos los seres humanos. Pero entonces hoy nos celebramos a Martin Luther King. Y bueno, con eso pues yo, Claudia Díaz, me despido. Muchas gracias de nuevo, Josefina López, por estar con nosotros cada lunes. Y pues los espero aquí y espero que tengan una semana muy buena y que estén salvos y sanos. Y nos miramos o nos escuchamos o nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches.